Podemos tener toda la vida Que nos llegan los caras de aquí Al mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer Como un nuevo día Algo tiempo que pilló Podemos ser felices Todo queda Y nos lleva Y nos bajamos un rincón Cerca del cielo Y nos llega Y nos vemos Este es su pelo Y allí De todos los dos Y tan ríos No será lo que soñamos Si nos llegan Te llevo de la mano corazón Y allí Amor Buenas noches Si nos llegan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos llegan En los pies De 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 los pies Y aquí Todos los demás Nos gustan Si nos quedan Línea Era opinions Y nos dejaron Buenas noches Noemos Gracias 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 ¡Gracias!